¡Undios adelante! ¡Undios adelante! ¡Undios adelante! ¡Undios adelante! ¡Undios adelante! El clima de toda la ciudad de Córdoba es similar a este. Creo que sobran las palabras y que las imágenes son elocuentes. Los obreros abandonaron su trabajo en las fábricas y se dirigieron en manifestación y columnas al centro de la ciudad. Ingresando a Lourdes por varios puntos, la policía no fue suficiente para contenerlos. En este momento, un pelotón de la compañía de gases de la policía de Córdoba está procediendo a la represión de un grupo de manifestantes apostados en una de las esquinas, en todas las esquinas del centro. Todos pueden observarse fabricadas como esta. Observen ustedes cómo se arrojan las granadas de gases. Nosotros hacemos una práctica de la democracia sindical de base en el terreno de la clase obrera. Hay que hacer lo que demanda la clase obrera. Todos los obreros han dejado sus trabajos y han venido muy bien organizados hacia el centro de la ciudad, adueñándose de distintos sectores. Esta es la caravana en la que se conduce la escuela de tropas por Avenida Colón al 3100 a la ciudad de Córdoba, para hacerse cargo de la ciudad. Aquí vemos avanzar en plena Avenida Colón a efectivos de la Gendarmería. La compañía de gases de la policía de la capital continúa disparando sus granadas. La policía se aleja. Automóviles incendiados que sirvieron como barricadas para detener a las tropas que avanzaban por esa avenida. Estudiantes que cubren a las apoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el barrio Clínica cuando es ocupado. Y ese mismo 29 de mayo, la policía de Córdoba estrena. Concluyeron sus nuevos despudos mientras llueven al centro de la ciudad. Los sellos de los techos. Todas las fábricas. También han llegado detectivos del cuerpo de bomberos. Todos los estudiantes. Mientras las bombas de gases lacrimógenos comienzan a afectarnos. Para realizar una multitudinaria concentración de protesta. Escuchan también algunos disparos de armas de fuego. Y un compañero obrero nuestro. El caso del compañero Máximo Mena cayó con un balazo en el corazón. agresista de las вот пор a la ciudad. Máximo Malla. ¡Vamos a la zona! ¡Vamos a la zona! Nadie puede dirigirse exactamente hacia donde lo desea. Algunos aviones sobrevuelan todavía la ciudad, como lo hicieron en las dos jornadas anteriores. Entretanto, abajo, la ciudad muestra la imagen del caos. Muestra la imagen del caos. Y así, con sus manos, con su cuerpo, pero con su dignidad, con su valentía, con su protesta, con su repudio a todos, con esto, reventando esa compresión de tres años que nos impedía hacer actos, que nos impedía manifestarnos, superó a los pueblos de la represión y tomó a la ciudad de Córdoba, en lo que nosotros consideramos el glorioso Roldo Banco, el glorioso Roldo Banco. ¡Unidos adelante! ¡Unidos repugnantes! ¡Unidos adelante! ¡Unidos repugnantes! ¡Unidos repugnantes! ¡Unidos repugnantes! ¡Unimos adelante! ¡Unidos repugnantes! ¡Unidos repugnantes! Gracias por ver el video.